Pasando por el valle de la corrupción, hasta la torre de Latria El altar de las tormentas con sus ruinas legendarias Y el túnel del colmillo de piedra será necesaria La llegada de aquel que salvará todo voletaria De demonios putrefactos que si acaso me capturan Me harán convertirme en un ser sanguinario y despiadado Pero si hasta aquí he llegado ninguna batalla es dura No podrá perdurar el legado oscuro del anciano He vuelto de la misma muerte y voy a combatir Contra esas bestias que quieren mi carne Y no va a ser así, pues soy más duro que Javel Sólo cortame los brazos y sujetaré mi espada Como cifero o gris Uno que era, bien devuelta al trabajo Soy la única luz entre la oscuridad que hay aquí abajo Me sobran los frascos de estos estudios Cada patrónica en las sombras Quizás arriba pueda ver el sol Todos sean bienvenidos a las calles del horror Donde seré el cazador que te dará un fin satírico Sílito, si escuchas en ese callejón Soy yo, y es que estoy machacando a los hemofílicos Nada puede parar a este forajido Maldito cretino que ni la muerte escapa de él Solamente un tiro decapita a cinco muertos vivos Y es Bloodborne donde habita el puto Lucifer Fui contratado por la misma Isabel Primera Para ver a la búsqueda de la hombrita Pero no Le sirvo, me encierra, me escapó Y ahora con mi fuerza Debo encontrar a Zawip, sé que fue llevada a Japón Están en guerra Qué situación tan poco oportuna Si se enfrentan a mis espadas, ganan de mis posturas Yo soy William, un samurái muy poco común Tengo el espíritu de un guardián Llámame Dragón Azul La oleada de robots ya llegó Y no tengo más opciones Explosarlos, rematarlos, demostrar que el metal sangra Reforzar mi armadura con mis rivales chatarras Creo y confío en mis habilidades Habitando a toda costa para dar constantes vitales El mundo se está por acabar Pero porque acabar la ya ola Inteligencia artificial caerá ante la humanidad Soy de hombres sin recuerdos, más no obstante Me pienso rendir ante mis demonios oscuros Voy a derrotarlos con mi escudo y mi espada en mano Detengo tus ataques, no voy a descansar en combate hasta solucionarlos Lucharé contra ellos, no me tendrán Atado, me detendrás Sí, claro, hasta mi vida Nadado, me defiendo, pues ya no quiero seguir atado No, solo tengo una razón Obtener la revisión I want to fall in I pick my class, then I'm up to the calling Los infectados, cuatro patas de por parte Hago mi arte Cuando los absorbo Y pinto con su sangre Cobarde no soy, yo voy pesado Pero con mi armadura no me tumbas Los mando a la tumba Escucha mi juramento que te reto Estás muerto y es tu culpa No hay experiencia que me cura La situación es dura Este barrio no descansa Traeré la luz para mi casa Con mi escudo y espada El enemigo sabe quién soy yo Pero no son amenazas Mi compañero me resguarda La humanidad avanza Traeremos la salvación Como en el sol de mi tierra En mi tumba renazco Cuida bien tu flanco Que siempre duele en el blanco Convención no castigo Despierto de mi letargo He iniciado la venganza De este fero robo manco Con Kusabi Maru Destruyo a mis oponentes Su postura ineficiente Los dirigirá a su muerte Una sombra, un fantasma Un espíritu yo soy Un shinobi buscando El menta sueldo La comandante fue Fue ya quien me salvó Y para pagarle Entre peligro voy Un alma errante Es todo lo que soy Entra portales Para salvar el hoy Desde el resto de las cenizas De este mundo emergerá Ningún monstruo ni criatura De la ver no vencerá De todo lo necesario El destino será feliz Ya que voy a arrancar Este problema de raíz Despejando las tinieblas Quiero despejarme y dudas Alejarme de perdidos Sumergidos en locura Y ante la muerte segura Claro no levantaremos En mi código sanguíneo Vive la gente que quiero Tantas cosas Y emboscándome me ataca El puro es más oscuro Y aquí baraja las cartas Tú, yo En un combate violento La sangre que salpique Solo sirve de alimento Jarros el vasallo Quien se encargó De esos falsos creyentes De su falso dios El erudito acepta lo escrito Sin admirar a nadie Antón Lito no pudo arrepentirse Ya era muy tarde Erdrin el venerable El único ser puro El verdugo de los débiles Que no merecen el nuevo mundo Solo estos cuerpos Conservaron su humanidad Esos vestigios Conservaré Por la eternidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!